No quiero que pienses en nada ahora mismo Just be focused on my voice Hello Spangliards! Hola Spangliards! How you doing today? Como estáis hoy? I hope that you are doing it well and healthy, espero que estéis sanos y sanas Bueno, muchos de vosotros me habéis pedido que haga sonidos de besos y susurros de oreja a oreja y me gustó la idea Así que básicamente va a ser un vídeo sobre esos sonidos de besos y susurros de oreja a oreja Y si, antes de que cualquiera diga algo, me he cortado el pelo Y si antes de que cualquiera diga algo, me he cortado el pelo Donde estoy viviendo me está costando muchísimo encontrar un barbero que me guste Que me corte bien el pelo Y decidí cortarme el pelo yo Y tengo que decir que para haberme lo cortado yo, ha quedado bastante decente Please, leave a like if you like the content that I'm making Subscribe if you are not subscribed yet And please leave a comment below I don't know, writing what do you think about the video Any idea for the future What do you think about my hair cut Whatever, ok But leave some comment, ok I want to see the comments alive, ok Y antes de empezar el vídeo, deja un like si te gusta el contenido que estoy subiendo últimamente Y concretamente de este vídeo, suscríbete si no estás suscrito o suscrita todavía Y déjame un comentario abajo De lo que quieras, de lo que te parece el vídeo, de ideas futuras, de que te parece mi corte de pelo Cualquier cosa Pero quiero ver los comentarios ahí, bien vivos, ok So I'm not going to make you wait anymore, ok I'm going to help you to relax and sleep Let's do it Así que no voy a enrillarme mucho más Y ya te voy a dejar disfrutar del vídeo para que te relajes y te duermas Vamos Relax, relax, relax Relax, relax 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 Now it's your moment for relax Relax Ahora es tu momento para relajarte I don't want you to think about anything right now No quiero que pienses en nada ahora mismo Ahora es tu momento para relajarte Ahora es tu momento para relajar, para tomar un respiratorio Ahora es tu momento para relajarte Ahora es tu momento para relajarte Ahora es tu momento para relajarte Just be focused on my voice Ahora enfócate en mi voz y relajate Now relax and focus on my voice Relax, relax Don't think about anything, no pienses en nada Just relax, relax, make that mind empty Pon esa mente vacía Now you don't have to worry about anything Ahora no tienes que preocuparte por nada Let's go Let's go Let's go Let's go Relax 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 Now I'm caring about you Now I'm caring for you Now I'm caring for you Just let me take care of you Relax 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 You don't have to do anything You don't have to do anything Just leaving all your body Relax 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 Ahora no tienes que hacer absolutamente nada Relajarte Deja todo tu cuerpo relajado Breathe deeply Respira profundo Y deja que tu aire se vaya lentamente Ahora es el momento, tu momento Ahora es tu momento, el momento de relajarse Después de un largo, largo día, es el momento de relajarse El único que te mando hacer es observar el teléfono la pantalla de tu teléfono mientras hago el vídeo por cierto, voy a publicar una foto como que estoy haciendo un vídeo, porque necesito que les dejes saber ok, so, while I'm making this video, you all are watching how I'm making the Instagram picture, ok so ok, done relax acabo de subir una foto a Instagram avisándoos de que estaba haciendo vídeo y os he dejado a ser testigos de ello eso como recompensa por permanecer en el vídeo relax I don't want you to be in a chair or whatever, I want you to lay down if you can, of course, if you must be in a chair or whatever doesn't matter, ok, but I prefer you to be in your bed or maybe in the sofa or whatever, ok because you have to relax no quiero que estés en una silla bueno, si no tienes más remedio, ok pero preferiblemente quiero que estés en la cama ok o en el sofá para poder tumbarte en caso de que puedas en caso de que puedas quiero que te relajes lo máximo posible relax you are doing it pretty, pretty well just keep going lo estás haciendo muy bien lo estás haciendo muy bien continúa yeah yo Relax, relax, relájate, relájate, es el momento de relajarse Es el momento de relajarse Relájate, relájate Relájate Ahora es el momento de relajarse Relax, now it's the moment for relax No empieces a pensar en nada No te dejo que lo hagas Just focus on my voice I don't want you to think about your job Your school, your university Your exams, that problem with your, I don't know, friends, family Whatever, okay, with your couple Now it's not the moment to think about that, okay? Now it's the moment for breathe deeply and relax You don't have to think about anything yet Just focus in your voice Just focus in your breathe, okay? And in my voice Ahora no es el momento de que pienses en nada Los problemas del trabajo Los problemas de la escuela De la universidad Los exámenes Esos problemas con la familia Con los amigos, con tu pareja Ahora no Ahora solo tienes que centrarte en tu respiración y en mi voz, okay? You're doing it well Lo estás haciendo bien No If you want You can't sleep I'm not going anywhere I will stay here, okay? Si quieres Te puedes dormir No me voy a ir, okay? Voy a quedar aquí Relájate Respira profundo Y echa el aire muy lentamente Y echa el aire muy lentamente Relax Take that air Out slowly Breathe out Slowly You don't need to rush We are not hurry here, okay? You don't need to be hurry now Just relax Relax Out slowly Tens No 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 Relax 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 Yes Also, I let you to look my hair good, okay? I did it by myself, yes I don't know if I told you before Yes, I did But look I think it looks nice, eh? I did it by myself Te dejo que... Mires mi corte de pelo Que no se si lo he dicho antes Si que lo he dicho Pero... Me lo he hecho yo Está bastante decente para haberme lo hecho Yo en casa, eh? Relax 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 Now I want you to stay as long as possible where you are at now And I don't care even if the video is ending I want you to stay there at least 5 or 10 minutes Just don't think about anything Just relax Completely relax Now when I finish the video I want you to stay there at least 5 or 10 minutes And continue completely relaxing And without thinking about anything Sadly but I have to end the video because my neighbors decide to turn on the TV And it's 1am So yes, it's nice It's loud Very, very, very loud So it's disturbing me a lot to keep recording the video So I have to end So Spanyards I hope you liked the video If you did, please leave a like right below What do you think? And we will see each other in the next video So Spanyards Espero que os haya gustado el video Si así fue Deja un like y yo lo veo Escribe debajo que te ha parecido Y nos vemos en el próximo video Bye bye Adios